La Feria de Albacete es el escaparate de la ciudad, así que vamos a mostrar todo lo que somos, todo lo que tenemos y si tenemos algo por lo que sacar pecho, son nuestras asociaciones sociosanitarias. Les voy a presentar rápidamente, que quizás ya lo conocen, a Inocencio Géimenez, porque es el presidente de la Asociación Desarrollo. Buenos días, bienvenido Inocente. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación, pero me llamo Inocente. Es que es un poco raro, has dicho Inocencio. He dicho Inocencio, madre mía. No pasa nada. Inocente yo, que meto la pata ya nada más llegar. Inocente, muy bien acompañado, que te has venido, en este caso con Aurora, que es la responsable del club deportivo que tiene la asociación. Secretaria. Secretaria. Deportivo. Pues mira, y Jaime, bienvenido. Gracias. Es uno de los deportistas de esta Asociación Desarrollo. Inocente, cuéntanos, para quien no conozca Asociación Desarrollo, ¿a qué os dedicáis? Bueno, en la Asociación Desarrollo, llevamos ya con este 21 años desde que nos fundamos, y nos dedicamos pues a dar todas las herramientas durante todo el ciclo vital de las personas que están diagnosticadas con trastorno del espectro del autismo, dando unas herramientas, los apoyos técnicos para facilitarles su vida a ellos y a las familias. Entonces, nos centramos fundamentalmente, una vez hecho el diagnóstico, en lo que necesitan. Pues terapia ocupacional, logopedia, psicología. Hemos ido ampliando con los años. Tenemos hoy un ejemplo maravilloso, como es el club deportivo aquí, que ahora nos contarán en qué consiste. Hacemos también el ocio, hacemos terapias, digamos, o más que nada acompañamiento a las familias, y les apoyamos, porque también es muy importante la atención a las familias, porque el autismo, hasta que se conoce, pues claro, pues la palabra lo dice, es desconocido y nos hacen falta también herramientas. Entonces, pues año a año vamos creciendo y vamos ampliando pues todas nuestras atenciones, tanto a los chicos y las chicas, como a las familias. Pues esa otra parte de la que hablábamos, ese club deportivo, que no sé cuánto tiempo tenéis, Aurora, formado este club, si ya viene de tiempo atrás, o es algo novedoso. Pues empezamos al principio como deporte, como una terapia de deporte, y luego al final hacían distinto tipo de deporte nuestros chicos, y entonces también empezaron también con natación, y ya empezamos a ver que en la natación, porque claro, nuestros chicos como tienen un nivel de ansiedad muy elevado, descubrimos, bueno, y es así que donde más se relajaban era en el agua, y entonces ya vimos que los niños iban adelantando, y se sentían muy bien, y ya decidimos de, ¿por qué no van a poder competir nuestros chicos con, o sea, con discapacidad? Entonces estamos con FECAM, que es quien se dedica aquí en Castilla-La Mancha a llevar a chicos con discapacidad, y entonces pues decidimos de montar el club, y ahí es donde ellos van a, es una terapia donde aparte de relajarse, porque tenemos el club y luego terapias aparte, niños que no quieren competir nada más que por dar la terapia de relajación, y aprender a nadar. Pero los que sí que quieren competir, entonces hicimos el club, y ahí es donde salen los chicos a competir. Y no es solamente a competir, porque la competición conlleva muchas cosas, conlleva la autoestima, subir la autoestima, conlleva la autonomía, socializar, socializar, el estar con otras personas que no han visto nunca, la comida, que es muy importante para ellos, porque todas las texturas, los sabores, no los quieren, no los aceptan, y todo eso conlleva muchas cosas aparte de ganar o no ganar. Hombre, y el orgullo que se lleva por dentro de formar parte de un club que está compitiendo, o que está llevando el nombre de Albacete también, eso es orgullo por los cuatro costados. Cuando llegan, lo primero que hacen es mirar al grado donde está la gran marea verde, que somos la marea verde, y ellos son los tiburones, y lo primero que hacen es al llegar y mirar para ver dónde está la marea verde, para animarles y decirles que lo han hecho muy bien tanto, si han ganado como si no, sino el esfuerzo que han hecho. Jaime, tú eres uno de esos deportistas, cuéntanos un poco, pues, cuál es tu rutina y cómo lo vives como deportista desde dentro. Pues yo voy cuatro días a la semana, una hora de natación y una hora de gimnasio, y a la hora de los campeonatos yo no voy a ganar, yo he pasado bien y ya está. Si tengo un objetivo para cumplir, obviamente yo voy a por ese objetivo, me da igual los rivales, yo voy a ganar, depende de qué prueba, ¿no? Pero que básicamente es pasarlo bien y ya está. Hay clubes que sí, que solo van a ganar, ¿no? Pero en mi caso no es eso, en mi caso es pasarlo bien con los demás y ganar, y ya está. ¿Merece la pena lo de entrenar duro toda la semana? Sí, me hace la pena. Hasta los fines de semana voy, está bien. Porque es que esto lleva una dedicación que no es solo llegar y competir. Cualquier club que esté dentro, ellos lo saben, que llevan una rutina detrás, que vamos, muchos acabaríamos agotadísimos en nuestro día a día. Esta feria siempre también me gusta recordarlo porque desde hace unos años la Feria Albacete pues también guarda un horario especial para que las personas con este espectro autista puedan disfrutar en la feria porque decimos ese nivel de ansiedad, el ruido en la feria a veces puede resultar incómodo. Sí, bueno, nosotros tenemos que agradecer la sensibilidad que las diferentes corporaciones, porque ya llevamos unos años que se van haciendo, que durante este año van a ser tres días en feria donde digamos que todo el ambiente de ruido se minoriza al máximo o incluso desaparece por la totalidad durante dos horas, durante tres días, que serán los días 12, 13 y 16 en la feria. A partir de las seis de la tarde, de seis a ocho durante estos tres días permanecerán todas las atracciones y el ruido ferial quitado. ¿Por qué? Pues porque, lo decías anteriormente, las personas con autismo pues son, digamos, hay muchas de ellas que son hipersensibles a los sonidos. Entonces lo que les hace es una molestia tan grande que son incapaces de poder disfrutar como todo el público en general. De hecho, habréis visto que algunos de ellos los que llevan como unos cascos, que los ves y dices, pero bueno, ¿por qué lleva cascos este chaval que no está en una obra trabajando ni tal? Pues precisamente es para aminorar y poder, digamos, normalizar esa hipersensibilidad que tienen al ruido. No lo tienen todos, pero sí beneficia, tanto a los que tienen esta hipersensibilidad como a los que no, pero también a muchos restos de personas mayores y tal que por lo menos no tienes que estar alzando la voz mucho. Porque luego pasa esto. Claro, claro que sí. Y por supuesto darle también las gracias a la Asociación de Feriantes que año tras año pues vienen colaborando y permiten que estos días, bueno, pues bajar ese ruido y disfrutar tanto las personas con autismo que sin ello. Quiero también incidir en que este año en vez de un aula para relajación sensorial va a haber dos aulas, como anunció el otro día el alcalde, en rueda de prensa para que las personas con el trastorno del espectro del autismo, cuando sus niveles crecen y llega esa, bueno, como lo diría, ese momento de ansiedad de estado, pueden pasar a esa aula, relajarse otra vez, equilibrarse, está especialmente diseñada en el colegio aquí de la feria y en esa aula se relajan y luego ya vuelven a continuar sus paseos. Por lo tanto, doble agradecimiento otra vez a las corporaciones que hacen posible estos espacios. Lo hacen posible porque detrás están empujando personas desde la Asociación de Desarrollo para que todos conozcamos este tipo de situaciones que para el resto de personas muchas veces es desconocido. Ahora lo sabemos y el año que viene, dos aulas, el año que viene vamos a pedir tres. Si hacen falta, si no, pues para otra cosa. Inocente, como tenemos poquito tiempo, ¿qué proyectos tenéis en marcha en la asociación? Así, novedades también. Bueno, vamos a ver, yo es inmenso, voy a anunciarnos porque podéis entrar en la página www.outismoalbacete.org donde vais a conocer la inmensidad porque es muy grande los proyectos que llevamos a cabo. Solamente quería destacar, aparte del club deportivo, que hoy nos acompañan Aurora y Jaime, dos proyectos más novedosos. Uno ya que arrancó en el 2022 a finales, que es el Bebé Miradas, donde se hace una intervención de detección temprana en bebés, porque es importantísimo, cuanto antes se sepa el diagnóstico, trabajar con las personas que tienen autismo, pero también detectamos otras series de problemas e incluso chicos y chicas que no lo tienen, mejor dicho, bebés. Entonces, cuando antes se empieza a trabajar con ellos, pues antes se pueden obtener y darles las herramientas de las que hablábamos para que normalicen su vida. Hemos hecho 83 intervenciones que ya han concluido desde finales del 2022. Calculamos que para finales del 2025 estemos en torno a las 170 y tantas intervenciones. Y bueno, estas son las que terminan, que concluyen a los tres años, cuando se detectan, permanecen en la asociación y si no, bueno, pues se les da, digamos, el alta y siguen con su vida sin tener que tal. Y otras, pues se les deriva a otros servicios, con las trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Y también destacar el proyecto de Aldea Viva, que este año pasado se puso en funcionamiento en Abuzaderas, en la pedanía de Albacete, donde es una intervención con una integración real y efectiva con todos los habitantes de Abuzaderas, donde dos o tres veces van a la semana, los chicos y chicas de la asociación interrelacionan con las personas que viven allí, que suelen ser ya también un poco mayores, se ha creído una biblioteca, se hacen donaciones de libros, nuestros chicos y chicas, ya digo, van interviniendo culturalmente con estas personas, le van dando un carácter de vida y de integración, que también, pues eso, le llevan más vida a estas personas que estaban, bueno, pues es una aldea que se va siendo olvidada, tienen también un campo donde cultivan y también ellos, las personas, mejor dicho, les transmiten a ellos, pues lo que es la forma del cultivo, el estar en la naturaleza, es decir, están haciendo una integración, como decía al principio, real y efectiva, tanto cultural como de conocimientos y vivencias con el ambiente natural, que les favorece muchísimo. Pues esos dos proyectos, junto con el de... Con la marea verde. Con la marea verde, es el que hoy destacamos, aparte, ya digo, de multitud de los demás, siempre que llevamos, de terapias, el ocio, intervenciones como psicología, etcétera, etcétera. Y recalcar lo mismo, cualquier empresa, cualquier gente que desee colaborar con nosotros, solo tienen que entrar en autismoalbacete.org, y bueno, pues con su responsabilidad social, que es importantísimo, de hecho, el año pasado, llevamos el premio de responsabilidad social San Juan, con la Caixa y Fundación Horas, que también nos dio otros premios, bueno, pues que se animen a participar e intervenir con la sociedad de Albacete, en concreto para estos programas que, bueno, llevamos a cabo con los magníficos profesionales, 65 que tenemos ya, con contratos estables. Fijaros lo que multiplica eso, el trabajo y el conocimiento a la sociedad de Albacete. Es que, digo, fijaros lo importante que son las asociaciones que tenemos en la ciudad, cómo le dan un vuelco, decimos, tenemos un fin, una meta, una causa, pero detrás hay empleo, detrás hay ocio deportivo de primer nivel. O sea, estamos, pues, dejando nuestra improta en la ciudad, dejando huellas. Muchísimas gracias por acercarnos el trabajo que realizan, por estar siempre atentos a la llamada que os hacemos desde Visión 6, y seguiremos a esta marea verde muy atentos, que estoy segura que nos va a dar alegrías. Sí, de momento van yendo a nacionales y a selección por autonomías, o sea que nuestros chicos lo están haciendo bastante bien, lo están haciendo muy bien. Jaime, ha entrenado muy duro, ¿eh? Un pequeño descanso de feria, eso sí. Un poco, pero ya va a volver ya los entrenamientos y tengo muchas ganas en volver ya. Bueno, que volvemos a la rutina en Albacete, pero el día, el 18 de septiembre ya. Lo dicho, muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora porque... Gracias. Gracias.